México perdió 0 a 3 ante Suecia y avanzó a octavos como segundo lugar de grupo dos veces se enfrentó México a Suecia en Copas del Mundo y en ambos casos se repitió el mismo marcador de 3 a 0 a favor de los suecos, en 1958 y en 2018. Dos amonestaciones acumuló Héctor Moreno en la fase de grupos de Rusia 2018, lo que le impedirá estar en el duelo de los octavos de final. El zaguero de la Real Sociedad fue la tarjeta amarilla ante Alemania y Suecia. En total Moreno ya acumula cuatro tarjetas amarillas en Copas del Mundo, ya que también lo amonestaron ante Francia en 2010 y contra Camerún en 2014, y con ello igualó la marca en ese renglón de García, Aspe y Torrado. Tres goles de diferencia no sufría México en una derrota en Copa del Mundo desde el 6 de junio de 1978 cuando cayó por 0 a 6 ante Alemania. Cuatro son los autogoles que ha registrado México en Copas del Mundo. Edson Álvarez apuntó su nombre en la lista ingrata, junto a Manuel Rosas, contra Chile en 1930, Raúl Cárdenas frente a Francia en 1954 y Javier Guzmán ante Italia, en México 1970. Cuatro goles había recibido Guillermo Ochoa en sus seis anteriores partidos de Copa del Mundo en los que no le habían anotado nunca más de dos, ahora Suecia le hizo tres en un mismo tiempo, el segundo. Cuatro son las ocasiones que en Mundiales el tria hilado dos triunfos y fracasa en el intento por alcanzar una tercera victoria consecutiva. Ya le había pasado en 1970, en 1986 y en 2002. Siete mundiales consecutivos tiene México clasificando a la siguiente ronda, ya que siempre se metió a octavos desde Estados Unidos 1994 a la fecha. En cinco de esas copas el tri avanzó como segundo lugar de grupo y solo en 1994 y 2002 lo hizo como primero. Nueve derrotas ha sufrido México en 51 partidos de la era Osorio, el problema es que tres de ellas la sufrió en sus más recientes siete partidos, en los que perdió 0 a 1 con Croacia, 0 a 2 con Dinamarca y 0 a 3 con Suecia. Once partidos de Copa del Mundo cumplieron en Ecateramburgo Andrés Guardado y Javier Hernández, quienes igualaron los registros de Antonio Carvajal, Cuauhtémoc Blanco y Gerardo Torrado. Por encima de ellos solo aparece un futbolista mexicano, Rafael Márquez quien ha disputado 18 partidos mundialistas. Trece segundos pasaron para que Jesús Gallardo sufriera la tarjeta amarilla más tempranera en la historia de las Copas del Mundo. El árbitro argentino Héctor Pitana fue el encargado de enseñarla por una jugada que no parecía meritarla. 26 derrotas en 56 partidos de Copa del Mundo es el registro del tri, que se quedó en cero por ocasión número 18 en partidos mundialistas. En fase de grupos no perdía un juego desde el 0 a 1 ante Uruguay de Sudáfrica 2010. 27 de junio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Telemundo suspende por tiempo indefinido a Chef James 28 de junio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 Por internet 13 de junio de 2018 Aficionados mexicanos cambian el grito de EHHP Por una 28 de junio de 2018 Como los hombres pueden bajar de peso rápido 25 de junio de 2018 Así serán los partidos de octavos de final del Mundial Rusia 2018 28 de junio de 2018 Los mejores tres productos del cabello para evitar un trasplante capilar 24 Junio de 2018 Colombia vence a Senegal y clasifica a octavos de final 28 de junio de 2018 Los mejores cuatro productos para lucir pestañas largas y abundantes 24 de junio de 2018 Rafa Márquez acusó de mediocres a aquellos que cuestionaron al 27 de junio de 2018 Los tres mejores remedios para eliminar el sarro de los dientes 12 de junio de 2018 Mesut Ozil encaró a aficionados alemanes Tras la eliminación 28 de junio de 2018 Las mejores cinco antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 Viajó a Rusia para cumplir el sueño de ver jugar 28 de junio de 2018